... En el medio del plan de datos públicos de la Argentina, nosotros desde la Agenda Digital Argentina, la Jefatura de Gabinete, venimos trabajando hace un año en detectar los sets de datos, o sea, de aquellos datos que tienen que ser primarios, tienen que ser explotables, tienen que ser datos no propietarios, tienen que ser datos actualizados y completos, se cuelgan en una determinada plataforma informática que va a ser la que lancemos el día 9, y previo a eso estamos realizando una actividad que es un hackathon, que lo que hace es generar grupos colaborativos que trabajan sobre ese dato público con herramientas informáticas y genera aplicaciones que agregan valor a esos datos, como uno puede, por ejemplo, nombrar algunas de las que se propusieron, algunos proyectos que se propusieron dentro de la apertura del hackathon, como el poder ubicar las camas de los hospitales cercanas, en el caso de una emergencia, junto con un mapa georreferenciado. ¿Esto qué junta? Conocimiento de gente que sabe sobre mapas electrónicos y conocimiento de gente que, desde el área de salud, puso a disposición los datos de camas hospitalarias. Todo esto junto genera un conocimiento nuevo, una información nueva que permite que dentro de esa misma herramienta uno tenga un acceso más rápido, más útil, digamos, que genere nueva información y que tenga una utilidad social mayor. La idea que queremos trabajar es una propuesta para facilitar el acceso a la información para realizar un trámite, una queja, una sugerencia o algo. Hoy quizás alguien sabe que tiene que hacer algo, como por ejemplo renovar la licencia de conducir o hacer un cambio en la obra social y quizás no sabe qué documentación necesita y qué pasos tiene que hacer. Esa información está, está disponible, pero quizás no tiene un acceso fácil. La idea que queremos hacer es una especie de buscador que uno pueda decir, quiero hacer este trámite y te acerque toda la información relacionada a eso para que sea fácil saber cómo proceder después. Nosotros estamos trabajando en un proyecto con datos de elecciones. Yo vine acá solo, tenía más o menos la idea de lo que quería hacer. Ellos dos no los conocían, los conocimos acá, se sumaron y estamos trabajando sobre eso. Nuestra idea es, ahora que los datos de elecciones van a estar disponibles de una manera más accesible para los programadores, es darle una vuelta más de tuerca a esa misma información, hacerla todavía más accesible mediante lo que se llama una API, que es una especie de dirección web a la cual yo le puedo preguntar traeme todos los datos de la elección paso del año 2011 para tal provincia y en vez de que yo tenga que abrir un archivo de Excel y buscar y sumar, automáticamente me va a traer un texto con la información. Tenemos más o menos unos 30 grupos en total trabajando ahora. Mañana, cuando ya se esté cerrando el evento, tendremos un jurado de seis personas que está formado por gente de Jefatura de Gabinete y gente de la Fundación Sadowski y del Ministerio de Ciencia y Tecnología y vamos a mirar las aplicaciones. Las aplicaciones que resulten seleccionadas van a poder formar parte del Portal de Datos Públicos, que es una iniciativa que está lanzando la Jefatura de Gabinete la semana que viene. Eso es algo muy interesante porque en ese portal no solo va a estar disponible los datos para que ya se puedan explotar, sino que se van a sumar estas aplicaciones desarrolladas en el hackathon para poder ver esos datos. Entonces, Jefatura de Gabinete lo que va a hacer es darle todo el apoyo que necesiten los grupos que desarrollaron estas aplicaciones para que puedan formar parte del Portal.